¡Suscríbete! Estás en el mejor momento para darme bola, entonces. No sé si valió la pena, pero estuvo bien. Bueno, nosotros la pasamos bárbaro con Ramón. La pasamos fenómeno. Bueno, así que te tocas la niña esta vez. ¡No! ¿Ya necesito que me voy? ¿Ya necesito que me voy? ¿Nos damos otro beso? Creo que ya no hay nada que hacer con este lío, babe. La gente sube y baja de...